Hombres y mujeres que deciden debatir acerca de cuál es su rol, la universidad que necesiten, la universidad que quieren. Sin embargo, cuando el día de hoy, mis amigos televidentes estaban dispuestos a realizar este debate en compañía de todos estos trabajadores, fueron objetos de sabotaje dentro de la Universidad Central de Venezuela en dos oportunidades. El salón donde estaban ustedes, pues, previsto para realizar el debate, no lo pudieron utilizar por este mismo sabotaje. Y luego, cuando están acá en los pasillos de la Universidad Central de Venezuela, una persona también lanza objetos explosivos a ustedes. Sí, la denuncia es, efectivamente, para quienes, aquellos que llaman al diálogo y la concertación, llaman a debatir esa ley de universidades, hoy nos sabotearon la Asamblea de Trabajadores Universitarios, empleados, técnicos, obreros, estamos reunidos en la sala de conciertos y fuimos atacados por un artefacto explosivo. Luego, para evitar cualquier tipo de confrontación, salimos hacia la plaza cubierta y fuimos nuevamente atacados por un artefacto explosivo. Ya la Dirección de Seguridad Nuestra tiene el elemento, el sujeto que lanzó ese artefacto y hicimos sanciones contra él. Ahorita estamos pidiendo un derecho de palabra en ese consejo universitario, donde la ciudadana rectora y todas las autoridades llaman a la pluralidad, a la universidad democrática y se nos mantiene la puerta cerrada, no se nos permite ingresar. Sí, simplemente porque como somos una piedra en el zapato para ellos, no se nos quiere ingresar. El llamado es a esa autoridad universitaria que permitan el diálogo y el debate, esta ley de universidades, que nosotros nos queremos hacer sentir. Somos miembros de esta comunidad universitaria, como debe ser. Guillermo Guerrero, a quien entrevistamos, para que nos hablen acerca de cuál es la necesidad puntual que tienen ustedes sobre esta ley. Vemos cómo ustedes exigen a las autoridades ser escuchados, pero usted hacía una propuesta clara. No solo se trata de votar, no solo se trata de participación, sino que ustedes también sean elegidos. Claro, eso lo dice la carta magna. Si usted tiene derecho o tal, tiene derecho a ser elegido también. Esta era una ley, gracias al comandante presidente nuevamente por haber derogado esa ley, por haber vetado esa ley. Una ley que no incluía a las clases más desposeídas de esta universidad. Una ley que no incluía a los trabajadores, a los trabajadores universitarios que hacemos vida activa dentro de esta universidad. El llamado es a esa asamblea nacional, que es el parlamentarismo de calle, se instale en esta universidad, en el seno de esta máxima casa de estudios, y debatamos con diputados de la oposición, con diputados de la oficialismo, tenemos capacidad y disposición de discutir y aportar para esa ley de universidades. ¿Ustedes van a pedir un derecho a palabra en el Consejo Universitario que se realiza actualmente? ¿Cree que se lo puedan dar? Estamos exigiendo el derecho a palabra. Como ustedes están viendo, la puerta está cerrada, se nos niega el acceso, nadie andó la instrucción, y nosotros cívicamente vamos a ejercer un derecho a palabra. Que no se nos quiera tildar a nosotros de agresivos, de violentos. Violentos son aquellos que sabotearon nuestra asamblea. Asamblea que estaba conformada por un gran número de trabajadores que no cabían en la sala de conciertos. Tuvimos que salir hasta afuera debido al posible peligro que se podía correr ahí con otros tefatos explosivos. Guillermo Guerrero, quien es representante de los obreros de la Universidad Central de Venezuela, movilizados se encuentran trabajadores, hombres, mujeres, venezolanos de esta casa de estudio acerca de esta ley. Ellos debatan actualmente cuál es la propuesta que quieren una universidad plural, por ejemplo, decían el día de ayer, y hoy van a exigir al Consejo de Universidades entonces tener vocería. Ustedes vieron, Emma, amigos televidentes, las imágenes de la persona que ellos pudieron capturar el día de hoy, que fue la responsable supuestamente del sabotaje a estos trabajadores universitarios. Les pedimos este contacto, Emma. Eduardo, a esta hora, ¿cómo se encuentra el ambiente de la Universidad Central de Venezuela? Entendemos que esas imágenes fueron tomadas un poco antes a esta hora, 12, 12 minutos de la tarde. Sabemos que también estos trabajadores desean ingresar ante el Consejo de Universidades que se lleva a cabo a esta hora. ¿Qué nos puedes decir? Bien, Emma, ellos se están movilizando ya para el Consejo Universitario. Ellos, recordemos, que van a solicitar el día de hoy un derecho a palabra, porque es importante destacar, Emma, amigos televidentes, que aquí actualmente en la Universidad Central de Venezuela algunas autoridades están realizando supuestos debates, y digo supuestos debates, Emma, amigos televidentes, porque se utiliza solamente el escenario de debate y lo único que se hace es que algunos rectores o algunos profesores solamente expresan su punto de vista acerca de la ley de educación universitaria y no permite que estudiantes o trabajadores realicen un intercambio de ideas. Y es por eso que también estudiantes universitarios el día de hoy tienen previsto entregar un documento a este Consejo Universitario exigiendo claramente que se realice un debate a altura, que los escuchen, porque ellos tienen planteamientos acerca de esta ley. Eduardo, aparte de estas actividades que se llevan a cabo aquí, ¿qué otro tipo de acciones van a emprender para seguir con la discusión, con este parlamentarismo de calle en torno a la ley de educación universitaria? Ellos han hecho dos propuestas claras. Una de ellas es que la Asamblea Nacional se traslade directamente hasta la Universidad Central de Venezuela para que puedan iniciar un proceso de debate con los parlamentarios. Y el segundo, Emma, es que ellos quieren ser escuchados. El problema que se ha presentado acá en la Universidad Central de Venezuela en ocasiones es que ellos tienen propuestas que son elevadas al Consejo Universitario y sin embargo este Consejo Universitario no siempre quiere escucharlos o no siempre las puertas están abiertas para estos trabajadores. Es por ello que ellos se ven en la necesidad de tomar este tipo de medidas, por ejemplo el día de hoy ingresar a pedir un derecho a palabra porque los trabajadores quieren ser tomados en cuenta.